Voy a cantar un corrido de Nace del Corazón Son los versos de un amigo muy querido en la región Virgen González Quirós le dice en el pitayón El rancho Laguna Seca lo vio nacer, no lo olvidó Todos los alrededores el pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo prisionero lo tomaron Y después a Culiacán al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto gozando la libertad Las amistades le sobran porque habla con la verdad A la gente distinguida la trata con seriedad Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O 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 alguno de sus amores Se despide el pitayón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale o avéntalo Hijo de tigre pintito Se ha dicho y se ha comprobado Preso me llevan mi querida Va llorando Me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Deja mi suerte correr Al fin que no hay de ser Los pilares de la calle Al fin que no hay de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas A tus amigas las salve poner De acuerdo que fuiste mía Al fin que no hay de ser Pa' que aborrezcan mi amor Los candados de la puerta Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me darán mi libertad Como quisiera poder Entregarte limpiamente el corazón Como quisiera mujer Darte mi alma Sin ponerte con misión Aunque el mundo Aunque el mundo me critique Este amor Nada me importa Yo he de amarte mujer Yo he de amarte mujer Aunque todos te digan La otra Porque tú sin corona Algazares Ni anillos Ni barras Ni vestido blanco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada Cambio Cuando vamos Por la calle De la gente Brota la envidia Porque ninguna ley Nos uniera Mujer Ni el civil Ni tampoco La iglesia Porque tú sin corona Algazares Ni anillos Ni arras Ni vestido Blanco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada Por la calle A cambio Venía Arranqueando la yegua Traía la carga La deada Iban sorteando Los pinos Por la sierra De Chihuahua Yo no sepa Donde iría En verdad Yo no se nada Ya tenían Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Les achangaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto Desde el banco Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Concho Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin las metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo Y luego esconden el nido En tu casa me dijeron Que no me vuelva a parar Que porque no soy muy rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo Que no es cierto que contigo Si me caso tus hermanos Y papá no quisieron hacer caso Y a todos los de tu casa Me quieren apantallar Y a todos los de tu casa me quieren apantallar Eso dicen tus parientes Eso dicen tus parientes Que me llevarán al goche O me matan a balazos Y me ven Por las calles de tu casa Con bravasas Sin palabras No me asustarán a mí Pa' probarles que Te quiero y pa' quitarle Lo maldito Hoy he venido por ti Y a todos los de tu casa Me quieren apantallar Dicen que tienen influencias Y que tienen pistoleros Vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes Que me llevarán al goche O me matan a balazos Y me ven Por las calles de tu casa Con bravasas Con bravasas Y palabras No me asustarán a mí Pa' probarles que Te quiero y pa' quitarle Lo maldito Hoy he venido por ti En el rancho Agua y solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayo en manos de la sierra Cayo en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con el Astuto como un poyote Regiego como un corusal Ya supe todo Ya estoy que no me aguanto Oye a tu amante Hablando de tu amor Con toda tu vida Con todos sus detalles Y yo escuchando Muriendo de dolor No sé que dijo Sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas Se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo Podría matarlo y traerlo Ante tus pies Pero él no tiene la culpa De tu infamia Al fin es hombre Al fin es hombre Y tú mala mujer Mañana mismo me iré No sé pa' dónde Pues si me quedo Te tengo que matar Mañana mismo Te olvidan de mi nombre Que yo de tuyo También me olvidaré Ya supe todo Y estoy Que no me aguanto Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron Toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos ¿Qué les pasa? El limón de té a este rancho Que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron nacer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián De Julián A la Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México Y el extranjero Es un hombre respetado Es un hombre respetado En Julián Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo O su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien Sea por mal Loncho es serio Y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga su balas con cruces Porque el diablo Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas de Juan querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se van raza Yo de ti ya me he detido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Vengo a llevarte A la vuelta para que vayas A la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tiene sal No quiere que lo abandone Yo le pido Por mí a la vuelta para que vayas Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte Por eso vengo a llevarte Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuadra A mí siempre me obedece Ay fiesta ingrata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue firme un feliz pérez Que no se me ha hecho Fue nacido En su impala color negro Tomaba con sus amigos No conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino En Culiacán lo peguen En Culiacán lo peguen Los jefes del alto mando Por quemarte de federales Junto con su compasante Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora Sus amigos enlutados Sus amigos enlutados Y Gilio no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al panteón fue a sepultarlo Se quedaron con las ganas Policía federal El perro Trae de la reja O tal vez alta Matarle la muerte De sus colegas Al creador Voy a pagarle Adiós panteón De los mayos A bordo de carretera Una tumba recién hecha A Pilimón ya le espera Pueden ir a visitarlo Los que gusten Cuando quieran Adiós panteón Música No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado De aquel hombre de Chihuahua y un cabacho americano Los dos eran ganaderos y de muy buena madera Pero nunca se entendieron, los dividía la frontera La exposición ganadera celebrará en Ciudad Juárez Ahí lanzaron su reto al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua pero llevaba desgracia Porque a colmo de males, querían la misma muchacha Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio Pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida Si no le sacas al parche, dejemos que ella decida Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse Se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales Ahí quedaron dos vidas, por defender sus ideales Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza, si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos, pregunté lo que les pasa El limón de TAS, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia, aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana De Tijuana al otro lado, esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Por México y extranjero, es un hombre respetado Pico de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay el rancho de Peñuelas A una vez en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Solamente un compañero Es su primo juvenile En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio Y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Cargas uvanas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Hay muchacha de lo anterior Y el no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido En el прямоo No mudo Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunte enseguida me opondré Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales O dejas que te visiten, o te mando judiciales Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedades Y yo le pongo impuestos y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales O dejas que te visiten, o te mando judiciales Ajá anden el dejas de la ciudad Voy a cabras, voy a cabras, 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 cabra de mis penales Le mataron un corrido de un joven muy decidido, varios quieren verlo muerto, o que siga en el presidio, Amador García Landero, por los valientes temidos. Le mataron a su padre en una forma cobarde, Amador siguió adelante buscando a los criminales para cobrarles la deuda a estos falsos federales. Los contrarios han querido apartarlo de este mundo, pistoleros y bandidos con Amador no han podido, todo aquel que se le acerca siempre los deja tendidos. Música 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 Vuela, vuela palomita con destino al espinar, cuéntales a los García, que Amador es muy cabal, que me esperas nadie muere si no está el día final. Música Música Se unieron en el delito la fuerza de los bandidos, se apreciaron como hermanos y juntaron sus destinos, no sospechaba Rosendo que andaba sobre el camino. Música Música Dos pistoleros pagados, un día Rosendo emboscaron, donde está Juan Luis tu amigo, hoy venimos a matarlo, por su culpa un diente raro, a cuatro gánster chicanos. Música Música Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia, se dio cuenta que Juan Luis, causante fue en su desgracia, con la muerte entre su pecho, iba ciego de venganza. Música Música Cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis, nada sospechaba, con ansia lo ametralló, y el casi muerto quedaba, con una risa de sangre, la tierra los reclamaba. Música Y sigue la balacera señor, vámonos. Música 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 Chico Pirol, Camarena es un hombre, mi voz ha pedido, velas por los ciudadanos, y cantigas ha bandido, siempre en mi casa adelante, y sabe que va a haber tiros. Música Música Adiós Francisco Pirol, no se te vaya a olvidar, la que factura te espera, y en el cielo también hay, porque un policía bueno, siempre a la ley servirá. Música 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 Frontera de Matamoros, de ahí sale este corrido, las bandas contrabandistas, esta vez han decidido, matar a un cabo aduanal, que para ellos fuera enemigo. Música Música Aquel martel de febrero, no se me olvida la fecha, Música Música Ay, por la calle primera, se oían rugir escopetas, emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta. Música Música Ahí quedó asesinado, y escaparon derrampando, ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando, que al país no entrara nada, que fuera de contrabando. Música Mi señor era decidido, por la buena o por la mala, los asesinos sabían, no le dieron tiempo a nada, varios contrabandos grandes, desde comiso a la aduana. Música Señores contrabandistas, ya el miedo no los espanta, Música Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan, recordarán a Briseño, cuando era de la volanta. Música Adiós hermanos y amigos, adiós laritas de aduana, adiós toda su familia, y la tierra mexicana, murió Mateo Briseño, por serle fiel a la aduana. Música 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 Ese lindo Sánchez es un muchacho, decidido como quedan pocos, en el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie tampoco. Música Que se cuiden los americanos, o tal vez que se los haya echado, porque el indio aún sigue con vida, y otra vez lo hicieron los puros mandados. Música 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 Son los Sánchez, hombres con historias, por ser bravos y muy decididos, y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. Música 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 1980 La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve cierva con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó la mota ni la conozco Por la familia González por cada uno yo respondo Si un soplo nos tiene envidia porque no le sale al toro Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo les doy medio millón pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios no hemos sido traficantes Le contestó el federal doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dólar pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas o se quedan donde están Llegó una orden de arriba al penal supieron todo Que soltarán a Roberto que les devolvieran todo Decían los federales se nos desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos por faltarles decisión Sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón Y sigue la balacera señor, vámonos El año setenta y seis fue cuando prendió la mecha De aquellos valientes drabos de ese rayo de las flechas Y mueren en el ochenta y cuatro por esa rencia vieja Y sigue la balacera señor, vámonos Jaime Quintero el primero en Caracridillero Manuel su hermano el segundo por el cabuche apodado Unen de una camioneta llegaron y los mataron La cosa estaba olvidada al parecer por completo Pero Rigo se vengó, él y el venta lo memos Un criminal de primera quien vive su vida preso Y sigue la balacera señor, vámonos Los agarraron sin arma, al parecer ya sabían Aunque entieras se paseaban como que nada debían La confianza nunca es buena, esa es la peor enemiga Le dejo mil condolencias a sus hijos y a sus padres Todos serán mis amigos, yo nunca podré olvidarles Que Dios los tenga en el cielo, tu nombre no va a olvidarme Y sigue la balacera señor, vámonos De aquellos valientes drabos me despido sin consuelo Adiós ranchos de la flecha, adiós hermanos sinceros Ya olvídense de venganza, que es ave de malagüero De Ciudad Juárez les traigo una tragedia sentida La hazañal de Pablote, que era el rey de la morfina Tenía su esposa en la cárcel, pues era narco también Y él andaba parrandeando, burlándose de la ley Desafiaba al mundo entero, azoraba a policías Tenía dinero y valor, hacía lo que queríamos Desde aquel 9 de enero, muy borracho y bien armado A mí me gusta almorzar, tengo lotes muy temprano Un policía que ahí estaba, también de mucho valor Se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción Pablo se cayó el gatillo, a lo que se quería dar Pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral Pero llorando decía, juro que te debes vengar Aquí terminó el corrido, el Pablote ya murió Y de un penal de Chihuahua, la narcital ya saltó Vamos a placer a la señora Juana Sánchez Con el sauce y la palma, para despedirse Despedida con María Ángela ¡Venga! ¡Venga a todos! ¡Venga a la abuelita! ¡Venga a todos! ¡Venga a la abuelita! ¡Venga a la abuelita! A romper algo hasta que abre el hielo El hielo es el sol, el río de la tierra El hielo es el sol, el río de la tierra El hielo es el sol, el hombre que espera Tu piel compañera, la luz de su amor El sol de la palma, el hielo es el sol El sol de la palma, el sol de triste, de huracan a su El hielo es el sol, el sol de la palma El hielo es el sol, el sol de la palma El hielo es el sol, el sol de la tierra Que el alma se hace tan solo en el ciber No es de mi alma, la doña de mi amor Porque es un ángel, un ángel, un ángel Que era un puerto bueno a mi pobre corazón El sol y la palma se ven con calma El sol y la palma se ven con calma El sol y la palma, palma de mi alma Que el alma se ven con calma El 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en manos de unos cobardes Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy de Alex Correlone Música Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Música Si vienen a hablar derecho, otros gallones cantarán Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Música Carreras tan desdichadas, esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Música 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 Prepárenme la avioneta, yo mismo llevo la carga Primero vuelo a agua prieta, luego me voy a Tijuana Llegaré antes que amanezca A la unión americana El miedo no anda conmigo, eso ya lo he comprobado De la muerte soy amigo y mi padrino es el diablo Con las armas en las manos Hasta el infierno he llegado Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Tiene precio mi cabeza Música Carcel de cinco estrellas En donde se aprende el vicio Música Graduado a la alta escuela Ahí aprendí este oficio Las armas son mi amuleto Música Desde cuando yo era niño En esto no hay amigos El perro más fiel te muerde Música Me emociona el peligro Porque se gana o se pierde Soy feliz de como vivo Música Bañándome de oro verde Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Tiene precio mi cabeza Música Música Ahora por idea me pase O por esto un barrio Música Hasta no ver Música El fin a mi consentirá Música Música Que por ahí dicen Que me haces quitar la vida Música Ay que esperanza es mi amigo Música Solo Dios me la quitará Música Música Yo no le temo Música Música A ninguna infeliz del mundo Música Aunque me vengan Música Música Al que le temo Al que le temo Es un Dios Que me ha de juzgar Música A esa güera Yo la mando No se vayan a equivocar Música Música Yo no le temo Música A ningún infeliz del mundo Música 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 Aunque me vengan Música 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 Al que le temo Es un Dios Es un Dios Que me ha de juzgar Música 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 A esa güera Yo la mando Música No se vayan a equivocar Música Ya supe todo Ya estoy que no me aguanto Música Música Oye a tu amante Hablando de tu amor Música Conto tu vida Con todos sus detalles Música Y yo escuchando Muriendo de dolor Música Música No se que dijo Sacando tu retrato Música Hablo de cosas Hablo de cosas Que no quisiera creer Música Al fin de cuentas Se rió de tus encantos Música Con una risa Que yo sentí muy cruel Música Música Aunque en la cárcel Me hundiera Para siempre Música Podría matarlo Y traerlo Ante tus pies Música Música Pero él no tiene La culpa La culpa De tu infamidad Música Al fin es hombre Y tu mala mujer Música Música Mañana mismo me iré No se pa donde Música Pues si me quedo Te tengo que matar Música Música Mañana mismo Te olvidan De mi nombre Música Que yo de tuyo También me olvidaré Música Ya supe todo Y estoy Que no me aguanto Música Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Si quieren saber su nombre Se llamaron Toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos Que les pasa Música 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 Nunca carga pistolero Por que no es un criminal Solamente un compañero Que suprimos su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Lo hecho es serio y respetado Aunque otra cosa parezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Targa sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos de barrasa Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Vengo a llevarse Para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tiene sal No quiere que lo abandone Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay, frieca y grata Ven, te vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuadra A mí siempre me obedece Ay, fiesta ingrata Vente, vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue el primón feliz, feliz En los mayos fue nacido En su impala color negro Tomaba con sus amigos No conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían Los pies en el alto mando Por quemarte el federal Junto con su compasante Y limón logró el capace Nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora Sus amigos enlutados Sus amigos enlutados Y Gilio no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al panteón fue a sepultarlo Se quedaron con las ganas Policía federal Pero detrás de la reja O tal vez alta Matarle la muerte De sus colegas Al creador voy a apagarle Adiós panteón De los mayos A bordo de carretera Una tumba recién hecha A Pilimón ya le espera Pueden ir a visitarlo Los que gusten Cuando quieran Música 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 No es un corrido cualquiera Es un reto bien lanzado De aquel hombre de Chihuahua Y un cabacho americano Música Los dos eran ganaderos Y de muy buena manera Pero nunca se entendieron Los dividía la frontera Música La exposición ganadera Celebrará en Ciudad Juárez Ahí lanzaron su reto Al presentarse mentales Música El premio se fue a Chihuahua Pero llevaba desgracia Porque a colmo de males Querían la misma muchacha Música Le dice Frankie a Rosendo Te llevaste el primer premio Pero si quieres a Nancy Yo te despacho al infierno Música Por mujeres no peleo Pero te juego mi vida Si no le sacas al parche Dejemos que ella decida Música Ya con la sangre caliente Era imposible arreglarse Se salieron a las quintas Donde tendrían que matarse Música La diferencia de razas Son hechos de hombres cabales Ahí quedaron sus vidas Por defender sus ideales Música Música Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Si quieren saber su nombre Se llama a los obarraza A todos sus enemigos Pregúntenos que les pasa Música Música Y en la baja california Ahí lo vieron crecer Tienen muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer Música De Julián De Julián a la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Es un hombre respetado Música Música Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en el rancho de Peñuelas A una vez de Julián Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo jovenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Música Música Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul y balas con cruces Porque el diablo se aparezca Música En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas de lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse Música A los alos se va a abrazar Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Música 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 Cuando te cases con el otro iré a tu boda Cuando pregunte enseguida me opondré Y cuando diga el cura que por qué me opongo Yo le diré que porque tú eres mi querer Música Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco mi escuadra y me pongo a disparar Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte Música Ni voy al bote porque soy la autoridad Música Música Ay Anselman, Anselman, Anselman Chaparra de mis penales Música O dejas que te visite Música O te mando judiciales Música Si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho propiedad de tu papá Música Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Música Música Yo ordeno y mando en todo este municipio Música Yo te lo digo por si quieres escapar Música Hay en el otro el que manda el mitio eligio Música No más le aviso y te tienen que agarrar Música Música Ay Anselman, Anselman, Anselman Música Chaparra de mis penales Música 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 Voy a cantar un corrido Música De un joven muy decidido Música Varios quieren verlo muerto Música O que siga en el presidio Música Amador García Landero Por los valientes temidos Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Música Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Música Tiene amistades muy buenas Música Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Música Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleros Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales Cuéntales A los García Que amador El muy cabal Que en mis peras Nadie muere Si no hasta el día final Música Música La banda lo confundió Quisieron eliminarlo Y en el intento mató A cuatro gángsters chicanos Su esposa y su hijo murieron Y el han jurado vengarlo Música Por mil caminos buscaba Por quien lo habían confundido Pero no sabía su nombre Y el irónico destino Quiso salvarle la vida Y se hicieron muy amigo Música Se unieron en el delito La fuerza de los bandidos Se apreciaron como hermanos Y juntaron sus destinos No sospechaba Rosendo Que andaba sobre el camino Música Dos pistoleros pagados Un día Rosendo emboscaron ¿Dónde está Juan Luis tu amigo? Hoy venemos a matarlo Por su culpa un diente raro A cuatro gángsters chicanos Música Música Rosendo Rosendo ya malherido Mató a los dos Con audacia Se dio cuenta Que Juan Luis Causante Fue en su desgracia Con la muerte Entre su pecho Iván Ciego de venganza Música Cuando lo encontró Rosendo Juan Luis No la sospecheaba Con ansia Lo ametralló Y el casi muerto Quedaba Con una risa De sangre La tierra Los reclamaba Música Que sigue la balacera señor Vamonos Música Con cuatro de la frontera Le cantaré a mi manera El corrido que confunde Con el mayor camarena Un hombre a carta que va Se le dijo a donde quiera Música Música Jefe de la policía Que compasó en Culiacán La ciudad de Andinora Es un pueblito natal La gente lo quiere mucho Para ser muy honesto Y ya Música El año 59 Entró en la corporación Fue un oficial de crucero A su grado De hoy el mayor Lo logró con el estudio Lo logró por su valor Música Música Él larga su trayectoria Veintiocho años de servicio Luchando con delincuentes Pistoleismo Y los vicios Suelto Música Música Dicen por ahí Mi chico Música En estos pechos presentes Son mundiolos que han caído Por portar el uniforme Música 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 Adiós Adiós Música Adiós Francisco Quiroz, no se te vaya a olvidar La jefatura te espera, y en el cielo también hay Porque un policía buena, siempre a la ley servirá En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, rejiego como un corcel De Ciudad Cuarentes traigo una tragedia sentida La hazañal de Pablote, que era el rey de la morfina Tenía su esposa en la cárcel, pues era narco también Y él andaba parrandeando, burlándose de la ley Desafiaba el mundo entero, azoraba policía Tenía dinero y valor, hacía lo que querían Desde aquel 9 de enero, muy borracho y bien armado A mí me gusta almorzar, tengo lotes muy temprano Un policía que ahí estaba, también de mucho valor Se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción Pablo se cayó el gatillo, a romper le quería dar Pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral Pero llorando decía, juro que te debes vengar Allí terminó el corrido, el Pablote ya murió Y de un penal de Chihuahua, la nazista ya salvió Vamos a complacer a la señora Juana Sánchez Con el sauce y la palma, para despedirse Despedida con María Ángel ¡Venga, abuelita! ¡Venga, abuelita! ¡Venga, abuelita! ¡Venga, abuelita! ¡Vamos! Feliz de la tierra, feliz de la tierra, el hombre que espera, tu bien compañera, la luna de su amor. Feliz de la tierra, feliz de la tierra, el hombre que espera, tu bien compañera, la luna de su amor. Feliz de la tierra, feliz de la tierra, feliz de la tierra, el hombre que espera, tu bien compañera, la luna de su amor. Feliz de la tierra, feliz de la tierra, feliz de la tierra, el hombre que espera, tu bien compañera, la luna de su amor. Feliz de la tierra, 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 feliz de enemigo. Aquel martel de febrero, no se me olvida la fecha. Ay, por la calle primera, se oían rugir escopetas, emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta. Ahí quedó asesinado, y escaparon derrampando, ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando, que al país no entrara nada, que fuera de contrabando. Briseño era decidido, por la buena o por la mala, los asesinos sabían, no le dieron tiempo a nada, varios contrabandos grandes, desde comiso a la aduana. Señores contrabandistas, ya el miedo no los espanta. Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan, recordarán a Briseño, cuando era de la volanta. Adiós hermanos y amigos, adiós garitas de aduana, adiós toda su familia, y la tierra mexicana, murió Mateo Briseño, por serle fiel a la aduana. Mil novecientos ochenta, es el año que acontece. La judicial federal, con Roberto se aparece, sabemos que mueve cierva, con tus tíos y tu jefe. Roberto les contestó, la amo tan, ni la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplo no tiene envidia, ¿por qué no le sale al toro? Se presentó Luis González, a hablar con el comandante, yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten. Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Le contestó el federal, doblenos la cantidad. Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Deme cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad. Y las cuatro camionetas, oh, se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo. Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo. Decían los federales, se nos desamarró el toro. Contra todos los González había orden de aprehensión, pero no fueron por ellos, por faltarles decisión. Sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón. ¡Suscríbete al canal! Porque al indio no pueden ganarle, la primera en Bacaca se correa, y en el otro lado han querido matarle. Ese lindio Sánchez es un muchacho, decidido como quedan pocos, en el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie, tampoco. Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado, porque el indio aún sigue con vida, y otra vez lo hicieron los puros mandados. La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos, porque todo el que ofende a los ángeles, debe ir haciendo punto en testamento. Su hija Cris es que lleva en el cuerpo, nada más al mirarla se acuerda, que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Son los Sánchez hombres con historias, por ser bravos y muy decididos, y si no me lo quieren creer, ponganle atención a todos sus corridos. Los Sánchez hombres con으�les, sí, 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 sí. Y si no me lo quieren, si no me lo quieren, no me lo quieren creer, Y sigue la balacera señor, vámonos El año 76 fue cuando prendió la mecha De aquellos valientes dragos de ese rancho de las flechas Y muere en el 84 por esa rencia vieja Y sigue la balacera señor, vámonos Jaime Quintero el primero en cara a Cridillero Manuel su hermano el segundo por el cabuche apodado Una de una camioneta llegaron y los mataron La cosa estaba olvidada al parecer por completo Pero Rigo se vengó, él y el pentado Memo Un criminal de primero, quien vive su vida preso Y sigue la balacera señor, vámonos Los agarraron sin armas, al parecer ya sabían Aunque entieras se paseaban, como que nada debían La confianza nunca es buena, esa es la peor enemiga Le dejo mil condolencias a sus hijos y a sus padres Todos serán mis amigos, yo nunca podré olvidarles Que Dios los tenga en el cielo, tu nombre no va a olvidarles Y sigue la balacera señor, vámonos De aquellos valientes dragos de ese pido sin consuelo Adiós rancho de las flechas, adiós hermanos sinceros Ya olvídense de venganza, que ave de malagüero En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en manos de unos cobardes Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy triadeco reloj Música Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Música Si vienen a hablar derecho, otros gallones cantarán Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Música Carreras tan desdichadas, esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Música 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 Prepárenme la avioneta, yo mismo llevo la carga Primero vuelo a agua priesa, luego me voy a Tijuana Llegaré antes que amanezca A la Unión Americana El miedo no anda conmigo, eso ya lo he comprobado De la muerte soy amigo, y mi padrino es el diablo Con las armas en las manos Hasta el infierno he llegado Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Tiene precio mi cabeza Música Carceles de cinco estrellas En donde se aprende el vicio Música Graduado a la alta escuela Ahí aprendí este oficio Las armas son mi amuleto Música Desde cuando yo era niño En esto no hay amigos El perro más fiel te muerde Música Me emociona el peligro Porque se gana o se pierde Soy feliz de como vivo Música Bañándome de oro verde Música Sé que en la sierra hay leones Música Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Tiene precio mi cabeza Música Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios Música Hasta no ves Música 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 Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Ay que esperanza es mi amigo Música Solo Dios me la quitará Música Música Yo no le temo Música Música A ninguna infelida Música 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 Aunque me vengan Música 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 Yo no le temo Música 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 Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!